Llegó la paz a La Habana, llegó Timo León Jiménez, estamos comprometidos con la paz. Este es el tuit de la guerrilla colombiana de las FARC divulgado en la red social Twitter, en el que se puede ver a su máximo líder Rodrigo Londoño, conocido como Timo León Jiménez, alias Timochenko, reunido en La Habana con su equipo negociador horas antes de que anuncie, junto con el presidente Juan Manuel Santos, un acuerdo sobre justicia en el marco de las negociaciones de paz. En la imagen se ve a Timochenko con barba y una gorra negra conversando con los dirigentes insurgentes Pastor Alape, alias de Félix Antonio Muñoz, y Pablo Catatumbo, alias de Jorge Torres Victoria. Algunos medios colombianos han publicado que hoy también se va a anunciar una fecha para la firma de la paz, pero fuentes de la guerrilla explicaron a EFE que esto todavía no está cerrado, si bien quizás podrían avanzar los plazos que se barajan para un acuerdo definitivo.